Música Se opuso a la dictadura instalada en Venezuela luego del derrocamiento de Rómulo Gallegos, pero también a la de Pérez Jiménez. En 1958 es encarcelado por haber firmado junto a otros intelectuales una carta que denunciaba la represión del régimen de Pérez Jiménez. 12 días más tarde recobra su libertad, pues el dictador es derrocado para dar paso al restablecimiento de la democracia. El drama venezolano fue finalmente la obsesión central de la vida de Hussler y ese drama fue auscultado, Hussler le tomó el pulso desde distintas perspectivas, como pedagogo televisivo, como periodista de opinión, como escritor, y como político también, como fundador de instituciones. Yo creo que lo más importante que tenía él, además de su inteligencia y su facilidad de expresarla, era su honestidad intelectual. El doctor Hussler tenía un pensamiento que fue coherente a lo largo de toda su vida política. Él tuvo una vida larguísima, él empezó su carrera política, empezó con tiempos de López Contreras y de Medina, ocupó los cargos más importantes en los distintos gobiernos, pero él siempre tuvo un pensamiento que fue constante a lo largo de todo ese tiempo. Arturo Hussler fue verdaderamente una referencia, tanto para nosotros como para sus familiares, como para el venezolano de la calle, de decir, bueno, ese es un hombre honesto, ese es un hombre comprometido con su país, ese es un hombre que quiere este país, independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con las cosas que él decía. Los próximos tres lustros constituyen la etapa más intensa de la vida de Arturo Hussler Pietri. Participa en política, en tres ocasiones es electo senador. En 1963 es candidato presidencial y llega a triunfar en el Distrito Federal, consiguiendo una considerable votación a nivel nacional. La primera relación importante que tuve con él fue en el año 63, en su campaña electoral, donde casi ganó las elecciones del país. Yo recorrí con él todo el país, toda Venezuela, los Andes, Oriente, todas partes, y la recepción que iba teniendo el mensaje del doctor Hussler era algo realmente único. Y en las únicas partes donde ganó las elecciones fue aquí en Caracas, que fue el único sitio donde su partido, que había sido creado, hacía tres meses. Es decir, él tenía tres meses en campaña cuando se lanzó a esa candidatura y donde tenía un poquito de control y de campaña, aquí ganó las elecciones. Entonces él tiene el primer trauma y el primer shock de tener que actuar en política después de muerto Gómez, con López y con Medina. O sea, en ese periodo tan importante de la transición política venezolana. Y él logra actuar brillantemente en ese periodo de transición que termina con el 18 de octubre del 45. Esta es la primera parte política de Arturo. Él se va al exilio, después lo de profesor en Colombia, vive fuera, regresa a Venezuela, y luego la segunda altura política es el intento, a comienzos de los años 60, de tratar de lograr la presidencia. Recibe reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo Venezolano y el de Miguel de Cervantes. En agosto del 73 se retira definitivamente de la política y se va a París como embajador de Venezuela en Francia. Hussler es de los pocos escritores venezolanos que fue reconocido casi unánimemente por todos sus compatriotas a lo largo de muchos años. De hecho, el Hussler de los últimos 20 años de su vida es la conciencia nacional, realmente es el tótem de la tribu, la última palabra, es una suerte de conciencia nacional. Y los premios y los reconocimientos que podían dársele en Venezuela los recibió todo. Él fue el primer economista del país, él fue el fundador, la profesión de él era abogado, pero él fue un fundador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y su primer libro prácticamente de esta materia fue el sumario de la economía política de Venezuela, que es todavía un texto que es de referencia a todos los estudiantes de economía. Él fue un publicista magnífico, él fue director de ARS, donde tuvo una carrera extraordinaria y tenía un sentido publicitario único. Arturo, como venezolano, sencillamente se destacó de una manera brillante. A su regreso al país, hacia 1980, su producción literaria siguió creciendo. Entre 1981 y 1990, escribe dos de sus más importantes novelas, La Isla de Robinson y La Visita en el Tiempo. Esta última mereció el premio Príncipe de Asturias y también el Rómulo Gallegos, siendo Arturo Uslar Pietri el primero en recibirlo. Arturo para mí no solo era un novelista, sino era un historiador. Entonces él lograba con gran habilidad mezclar las dos cosas. Desde muy joven, cuando escribió Las Lanzas Coloradas. Las Lanzas Coloradas es una novela, es una ficción del comienzo de la independencia, pero es una ficción muy bien llevada y muy rigurosamente ajustada a los hechos. Fíjate que la descripción que él hace de la batalla de la victoria, es una batalla que ocurrió y que ocurrió probablemente como la cuenta Arturo. Siempre fueron terceros los que lo propusieron a él para el premio, así que llevaron adelante ese tipo de gestiones, pero él en lo personal nunca estuvo detrás de ese tipo de gestiones. Y por lo menos, no que yo sepa, ni ninguno de nuestros familiares se enteró jamás de eso. Él siempre se mantuvo con mucha firmeza en ese tipo de cosas. O sea, él hacía lo necesario para que las cosas sucedieran, es decir, los premios o lo que sea. Pero quiero decir, desde el punto de vista de su trabajo, no de sus gestiones de lobby o de cualquier otra cosa. Él fue el hombre más nominado, el premio Cervantes, que es el premio más importante de habla hispana. hasta una vez por los 14 países. Si alguien fue nominado, fue mi padre. Desgraciadamente no se lo dieron. Le dieron al segundo, en importancia, que es el príncipe Asturias. Tenía muchos premios, el Romulo Gallego lo tuvo. Pero él tenía el Cervantes. Ahora quizás también papá. Él era muy humilde, porque yo le decía, papá, yo puedo llevarte aquí, a decir, si hace alguna influencia. No me hagas nada, hijo, si no quieres dar, yo me lo agradezco. Yo no quiero ese tipo de cosas. Su hijo Federico, con quien mantenía una excepcional relación, lo apoya decisivamente. Pero fue su esposa Isabel Brown Cardell, una presencia que él calificó como abnegada, leal, desprendida, la que le hizo el mayor bien de su vida. Él adoraba a mi madre. Hay un poema muy bonito. Él escribió a mi mamá. El aniversario. La muerte de mamá para él fue una cosa muy tremenda, muy traumática. Era un matrimonio muy bello, muy... Él adoraba a mi madre, mi madre lo adoraba a él. Se compenetraban mucho. Mi madre era una mujer de una discreción absoluta. No decía una palabra mala, no sé. Yo nunca oía a mi madre hablar mal de nadie. Nunca. A los 94 años, edad a la que muere en el año 2001, declaraba que la vejez aísla a las personas. Se definía como un poco vagabundo desde el punto de vista filosófico, porque no adscribía a ningún pensamiento. No tuvo hobbies, pero leer un libro a la orilla del mar era uno de sus grandes placeres. Adoraba la pintura y la fotografía. Señalaba a Quevedo como el más grande escritor de la lengua española. Y Venezuela a Úslar, como un hombre fundamental. Amó a su país por encima de cualquier otra cosa. Y jamás, ni siquiera en los peores momentos, pensó en irse a vivir en otra parte. Él siempre tuvo Venezuela por norte. A mí realmente me conmueve cada vez que yo... Cada vez que yo iba allá a su casa, y lo hacía con mucha frecuencia, y entraba a su biblioteca. Y él siempre el primer pensamiento que tenía era por Venezuela. Siempre la preocupación que tenía era por su país. Una preocupación extraordinaria. Él siempre hubiera querido que este país fuera otra cosa que pudiera haber sido un país extraordinario de crecimiento, de desarrollo. Y siempre le dio su colaboración al país en ese sentido. Arturo fue la conciencia nacional y espero que sus escritos sigan siendo la conciencia nacional. No se deben olvidar, se deben tratar de tener siempre presentes y sacarlos a la luz lo más posible. Arturo Búzlar Pietri fue, para Miguel Otero Silva, la inteligencia mejor organizada y mejor amueblada del siglo XX venezolano. Para Mariano Piconzalas, el venezolano más inteligente de su nación. Para Germán Arciniegas, el ejemplar perfecto del venezolano ilustrado. Para nosotros, el que nos reveló el significado de ser venezolanos. Un inconforme que nos trazó el camino cuando escribió, no es con hombres que se resignan y se conforman con los que pueden hacerse los grandes progresos del espíritu humano. Es con los inconformes, con los que no están contentos con lo que hacen y quieren hacer más. Que no están satisfechos con lo que lograron, que exigen de sí mismos mucho más de lo que parecía razonablemente exigible. Es así como se han hecho esas grandes hazañas de lo humano. Hay que aprovechar avaramente hasta el último fragmento de tiempo que nos queda para ser mejores, para entender mejor, para ser más inteligentes, para ser más comprensivos, para entendernos mejor. Esa es la gran desafía. Yo creo que si algo o alguna lección de algún valor puede dar mi vida, es esa. Es que yo he sido siempre un hombre que ha tratado de sacar provecho de su vida.